Voy a sacar mi libretita, que tengo acá todos los números, pero yo no me los acuerdo, no sé ustedes, pero yo no me los acuerdo. Voy a llamar al ministro, a ver si me atiende. 011, como Susana, ¿vieron? Bueno, a ver, tiene tono, tiene tono. Hola, buenas tardes, perdón, es que la moleste, ministro de Ministerio de Educación de Dirección General de Escuelas. Sí, necesito hablar con el ministro Trota. Ah, bueno, sí, habla Gertrudis Méndez García, la jefa distrital regional de Educación Especial. Bueno, espero, espero, sí, cómo no, cómo no. Musiquita, tal, 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 paralisa me pusieron. Ay, hola, Nicolás, cómo andás tanto tiempo, sí. Mirá, estoy acá, llegué a la casa de Guillermina, y bueno, dije, te voy a llamar, no puede ser esto, que digan que las clases no empiezan hasta diciembre. Sí, contame, por favor. Porque tengo que decirle a las chicas llevarles una palabra de aliento. No, sí, bueno, entonces, quiero, quiero, sí, sí, agradecerles, por supuesto, a todas las docentes, sí, a todas y todos y todes, sí, todo, todo. Sí, lo que han trabajado arduamente, sí, 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 se lo voy a comunicar, sí, quedate tranquilo. Bueno, bueno, sí, le comunicaré que entonces no tenemos fecha todavía, que es lo que más nos angustia y nos preocupa, ¿verdad? Y la vacuna, sí, cuando esté la vacuna, está, está, yo te entiendo, te entiendo, Nicolás. Te felicito, la verdad, sí, te felicito por todo, por todo lo que estamos haciendo juntos. Sí, bueno, un abrazo, Nicolás, un abrazo. Muchas gracias por atenderme, adiós. Bueno, como verán, seguiremos trabajando en nuestras casas para nuestros niños jóvenes, ¿sí? Con mucho amor y muchas gracias, muchas gracias por el labor que hacen docentes. Los quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!